Muy buenas tardes amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó. Vamos a hacer un interactivo y vamos a preguntarle, como no, ¿qué depara el mes de noviembre? ¿Cómo empezamos el mes de noviembre? Que estamos casi casi a las puertas del mes de noviembre. Vamos a preguntarle, tenéis aquí dos opciones, es un interactivo, dos opciones que tenéis la manzanita y tenéis la pera también. Podéis elegir cualquier opción. Sería buena, si así os resulta a vosotros. Serían las energías que voy a leer para vosotros. Y también las dos opciones pueden ser buenas también para vosotros, si así os resuena en lo que voy a deciros con las cartas de los oráculos para este mes de noviembre, para el mes que viene, que llega para vosotros en el mes de noviembre, que llega para vosotros. Así que voy a empezar ya a deciros también que muchas gracias por estar ahí, aquí en el canal de Rosa de Jericó, que siempre os invito a suscribiros siempre y a compartir los vídeos y siempre, si aunque no llegue con la campanita, la notificación, buscarme porque yo siempre, uno o dos, siempre subo vídeos aquí al canal, o sea que no hay ningún problema por eso. Y también deciros que si tenéis alguna duda o tenéis un problema más personal, tenéis siempre el consultorio de Rosa de Jericó, que me podéis contactar por WhatsApp y así poder resolver el problema que tengáis, tanto si es de amor, como si es de dinero, como si son malas energías o es alguien que está haciendo algo que no es propio también. O sea que solución hay para todo. Vamos a ver qué quieren decir, cómo vienen las energías, vamos a empezar con la manzanita, si así os parece, y vamos a ver qué energías nos viene con estas cartas. Hay dos oráculos, también hay que decirlo, está el oráculo del amor y está el oráculo también del destino. Vamos a ver qué quiere decir, qué te viene en noviembre en el amor, por ejemplo, si has elegido la manzanita. Bueno, pues te viene, dice que puede ser que estés con alguien ahora mismo o estés empezando a conocer a alguien y esto puede ser que a lo primero te parezca un poco muy lento o la relación que vaya muy lento. También te está sugiriendo esta carta que le tendrías que dar tiempo a esa persona para hacerse un poco a las circunstancias que está viviendo contigo, porque me da la sensación que es una persona que hace mucho tiempo que está sola y que no tiene pareja. También nos habla de adicciones, nos habla de problemas incluso de comidas, también nos habla de cómo puede ser que uno u otro, en una energía puede ser, o pueden ser adicciones o pueden ser, como diría yo, codependencia con algo. Pueden ser comidas, adicciones, incluso el tabaco, hay algo que hay que neutralizar, hay que neutralizarlo o al menos descansarlo. O sea, yo no digo, yo no soy médico, pero hay algo que hay que dejar, ¿vale? Y puede ser incluso también la dependencia de personas que están contigo, también me dirían, ¿vale? Es un amor verdadero, el que tú tienes ahora mismo, pues sí, es una persona que ha pasado por adultas y bajas contigo, pero es un amor verdadero, también nos diría, y sigue con la misma tónica en noviembre. Hay un cambio de negocios, hay una carrera que hay que hacer, ahí sí. Ahora a lo mejor vas a estar en noviembre más enfocado, sobre todo en lo que son negocios, estudios, carreras, más que en el amor, para algunos de vosotros. En la carta de la alegría, de vivir, vas a vivir momentos muy bonitos con esa persona, vas a renacer en muchos sentimientos. Tú que te creías que ya estaba todo hecho en el amor, pues no, vas a ver una persona en noviembre, y vas a empezar a conocer a una persona en noviembre, que te va a cambiar todo la prisma que tú tenías, sobre todo en el cariño y en el amor. También nos habla de tener mucha diferencia con personas, una energía con gente que se va a acercar a ti, pero que tiene muchos perjuicios, también me dicen. La carta de los amantes, la carta de los cariños, de las relaciones apasionadas, que no tienen que ver con el amor, que es más bien con el gusto de la carne, por decirlo así, nos habla de que hay gente que va a venir y ir, o sea, que no va a ser importante, van a ser como cosas especiales, pero que no van a llegar a ser una relación también. La carta de los viajes también nos habla de que hay una persona que pronto va a estar contigo, hay una persona que la tienes en distancia, un amor, un pariente, alguien que está a distancia contigo, hay muchos kilómetros de distancia, pero que muy pronto te avisa, esta carta también, de que va a estar muy pronto contigo esta persona y la vas a poder ver también, nos dice. Esto es lo que nos diría en la parte del amor, los cariños, en fin, todo lo que es así más de cariño, de corazoncito, como digo yo. Ahora vamos a ver el tarot del destino, de la buena aventura, vamos a ver, han salido volando, ¿qué quiere decir si has elegido la manzanita o la manzana? La primera carta que te habla es estar a la expectativa, en el mes de noviembre vas a estar a la expectativa de algo, ¿de algo por qué? Bueno, porque vas a oír que a lo mejor es cerca de ti o han pasado cosas como de robos, cosas como que hay inseguridad, todo esto te va a poner un poco en alerta, también te diría, ¿vale? Perdón por el... Perdón, ahora, estaba muy mal el brillo, no me da cuenta, estaba pendiente de las cartas y no me da cuenta, disculpad. La carta del militar también nos habla de eso, de quizás a lo mejor tienes que ponerte muy en tu sitio y coger una forma de vida bastante dura, porque alrededor tuyo pueden ser hijos, familia, hermanos, en fin, gente que tienes a tu alrededor como que no te toma en serio, ¿vale? Hay una serie de cosas que están pasando y no te están tomando en serio y tú eso te hace hundirte, te hace sentirte mal, pero tienes que coger un poco la vara de medir, ¿vale? Eso también vendría para ti. En el mes de noviembre puede venir un golpe de suerte, incluso un nuevo trabajo que te va a dar muchas ganancias, mucho dinero también te dice. Y aquí estaríamos hablando de ti, estás a la expectativa, estás esperando algo porque eres el primero, ¿vale? Y el hombre rico nos habla también de una persona que puede ser que esté empezando con un pequeño negocio, con algo muy pequeñito, ¿vale? Pero puede ser que por suerte o por alguna idea de algún compañero de trabajo o alguien que tiene alrededor, este negocio puede surgir de la nada y hacerse grande en muy poco tiempo, también nos diría. Son negocios, son personas que tienen muchas ideas para todo esto. También nos habla de riqueza imprevista. Estos son premios, estos son que puede ser que te venga algún premio o te puede venir algo relacionado con el dinero también, que te puede ir muy bien también, ¿vale? Una cosa imprevista. Y también nos habla prisión. La prisión nos habla de falta de libertad. No habla de otra cosa que falta de libertad, falta de momentos dolorosos, también me dicen. Pero también me habla porque esta carta nos habla de que quizás para algunos de vosotros estáis como encerrados. Seis personas que a lo mejor tenéis dos carreras o tenéis mucho conocimiento de muchas cosas y donde estáis estáis encerrados. Tendrías que salir de vuestro país para volver a trabajar y lo que siempre habéis hecho. Lo que pasa es que donde estáis, estáis como encerrados. No dan vuestro sitio. También nos diría para noviembre, perdón. El gran honor y la carta de los sueños. Va a ser un honor cuando tú veas tus sueños realizar, ¿vale? Porque antes de que lleguen tus sueños, antes de alcanzar todas esas cosas bonitas que tú tienes en tu cabeza, antes tiene que haber un poco de guerra en ti, ¿vale? Luchar. Y vas a ver cómo en el camino se van a quedar unos y otros no. Y todo eso te va a remontar y que te va a hacer más fuerte para seguir adelante. Hay sueños muy bonitos, pero siempre fuera del entorno donde están, me dice también, ¿eh? Esos sueños no están donde tú vives, me dice. Están fuera, me dice eso. La carta de la comunidad y nos habla de mensajes inquietantes. Puede ser que a lo mejor donde tú estés viviendo estás cansada o estás cansado de vivir donde estás. Sobre todo con la gente que tienes alrededor. Son gente muy pesada, gente que alma mucho alboroto. O simplemente ves que es un barrio o una ciudad muy decadente, siempre pasan cosas. Y esto te está como alterando un poco. Quizás a lo mejor porque vives solo o vives sola y te llega a coger como dificultades, inseguridades y esto. También nos habla de un mensaje inquietante. Puede ser la noticia de algún familiar que tienes que ir a verlo a un hospital o algo así. También no te diría, ¿vale? ¿Hay mucho esfuerzo en tu trabajo? Sí. Y que habías pensado dejarlo en un momento dado, pero no, no lo vas a dejar. Porque hay todavía mucha niña en ti, ¿vale? La vida te ha puesto muy serio, muy serio, muy rudo, pero todavía tienes la inocencia. Y puedes darle carpetazo a esto y seguir adelante, ¿vale? Porque a todo esto, esta iniciativa que ibas a tomar tú de dejar el trabajo así como así, tenías a alguien preocupado, a alguien mayor que vive en tu casa o es de tu casa, ¿me entiendes? Porque necesita que estés arriba del todo, ¿vale? Necesita que estés arriba del todo. Que estés positivo, ¿vale? La justicia nos está hablando de algún problema legal que puede ser que te enfrentes más adelante, pero que no te sientas mal. Simplemente el problema legal es porque hay algo que tú en su tiempo a ti te lleven como un dinero o algo así, y ahora lo tienes como que regresar también o algo así, no te diría. Pero esto se va a subsanar, ¿vale? Aunque tú te lo vives ahora muy mal, pero se va a subsanar. La verdad es que sí. Y la carta del regalo y la mansión nos habla de un cambio de casa, nos habla de que te vas de donde vives para vivir en un sitio mucho más grande, yo diría hasta en el campo si me apuras. Es un sitio que no hay mucha gente, no hay muchos vecinos, no hay muchas cosas, pero vives muy en tranquilidad y mucha paz tienes en tu corazón porque vienes de sitios muy alborotados y te lo están poniendo en las manos. O sea, no puedes decir que no, aunque pienses que tienes miedo de decidir y de salir de tu zona de confort o de que tú conoces, pero al final lo vas a aceptar el regalo que te da el destino. Esto es para las personas que han elegido la manzanita. Pues vamos a ver. Esta es la lectura que me han querido decir las cartas de la manzanita para vosotros. Ahora voy a leer la pera. A ver, con las cartas de los enamorados. La primera carta nos habla de que hay que crecer en esta relación, hay que madurar. Quizás es una carta que nos habla de que quizás lleváis poco tiempo y ya han aparecido los ceros. Entonces hay que madurar para no tener esta energía también, nos diría, ¿vale? Bueno, aquí es un sufrimiento que tienes tú porque todavía te recuerdas o piensas en tu pareja y eso te hace sentirte mal y en los tiempos venideros mucho más todavía. Y lo que te tienen que decir es, la carta es que recojas tus lágrimas, recojas tu bolsa y que te alejes de esa pena, de esa tristeza porque mientras tú estás pasándolo mal, otras personas están que ni se han enterado todavía, ¿entendéis? Mientras tú estás en un rincón pasándolo mal y dándole vueltas por qué fue y cómo fue y tal, la otra persona ni se ha enterado, ni sufre ni padece. Entonces, levanta el vuelo, ponte firme, sécate las lágrimas, lávate la cara y echa para adelante porque es que no hay otra. Si te quedas en este rincón, la única y el único que vas a sufrir vas a ser tú. Esta carta nos habla también de separaciones, también nos habla de estar lejos de las personas, hay mucha distancia, ¿vale? Aquí hay muchos sueños que se tienen de que estás con esa persona y luego no estás, pero también nos habla de una separación. Aunque no la queramos, pero vives en separación de esta persona. Puede ser tu pareja, un familiar, pero echa mucho de menos a esta persona, también nos dicen. Y esta persona te echa de menos a ti, ¿vale? Aquí hay un compromiso muy grande, como para deciros que queréis hacer como unos papeles o arreglar unos papeleos para poderos casaros, también me dicen. Y esto nos habla de que puede ser tu alma gemela, ¿vale? Hay que perdonar también, ¿eh? Aquí hay un perdón para alejarse de una energía, también nos dicen. Hay que perdonar para alejarse de una energía. Y también te habla de que las relaciones venideras que vas a llevar, que te pide sobre todo que no controles, no controles los pasos de los demás, porque eso puede ser que tu relación se vaya a pique. Hay un nuevo amor, una nueva pareja que aparece en el escenario de tu vida, pero por eso te dice que no lo controles, no la controles. Hay una traición fuerte con esta persona, sobre todo. Hay mucha cama, hay muchos juegos también, pero eso también te va a despertar pasiones, porque como que también es una persona que a lo mejor ahora, ¿vale? Le gusta vivir el amor libre, conocer a más gente. Esto lo tienes que dejar bien claro si quieres esta energía o no, porque si no, lo vas a pasar muy mal si no lo dejas claro, ¿vale? Nos habla de tu carrera, de tus finanzas, sobre todo de tu carrera. Vas a empezar a trabajar en otro nuevo trabajo donde tú habías estudiado una carrera, también nos dice. Y vas a ayudar a una persona que también está empezando, es una persona más bien pequeña o más joven que tú también, nos habla, porque viene de hilos rojos, viene de, como diría yo, de personas que han estado como, a ver, ¿cómo lo digo? A ver, tú vas a ayudar a esta persona porque esta persona ha pasado muy mal, muy mal, muy mal. Esta persona le han hecho abuso en todos los aspectos. Entonces tú vas a ayudar a esta persona a que eche para adelante, ¿vale? Hay una decepción, sí, con alguien, sí, no te digo que no. ¿Tú te pensabas que era tu alma gemela? Y no, es una persona que te ha traicionado y te ha hecho pasar muchos celos, muchas inseguridades, porque tú te pensabas que era tu gran amor o era una persona que tú habías elegido y al final te has dado cuenta que es la persona que menos conoces en todo el mundo. También es una energía así, ¿no? O sea, te has dado cuenta que no conoces a esta persona lo suficiente porque es increíble cómo ha podido cambiar tanto esa persona desde que conoce a la otra persona o desde que empieza a verse con la otra persona también. Bueno, vamos a ver. Las cartas del tarot, las cartas de la Buenaventura, a ver qué nos quieren decir como destino para el mes de noviembre, para vosotros aquí en el canal de Rosa de Jericó. Con mucho gusto siempre para vosotros, ya lo sabéis. Bueno, persona falsa. Pues para el mes de noviembre tienes que tener mucho cuidadito porque se va a acercar a ti una persona bastante falsa con dos caras y trescientas caras. Muchas. Hay un viaje que hacer, sí se hace, pero no es por mar ni es por aire. Es un tren, hay que coger un tren, también me dice. Un tren, porque tú a ti te has avisado de algo y tú tienes que coger un tren para ver a alguien, también me dice. No es un mensaje malo, pero tienes que ir, me dice también. Estás muy ocupada, estás muy ocupado, estás trabajando mucho, estás en dos sitios, casi, casi. Y eso pues es para qué, para que tu camino se abra, para que llegues al final del camino, que es lo que quieres. Tú me parece que estás trabajando mucho a capa y espada para comprarte algo, una casa, un terreno, algo en el que también me dice. Aquí un matrimonio puede ser que des el paso, aunque seas mayor, de casarte, también me dice. Aunque las cosas económicamente no están tan bollantes, pero tú igualmente el amor lo va a poder todo. No te importa ahora mismo cómo estés económicamente. Lo que quieres es casarte o vivir con esa persona. Y va a haber un cambio, una mudanza, pero a todo esto también tenemos que contar que puede ser tú o algún pariente que a todo esto de la mudanza, el proyecto de casarte o de irte a vivir con esta persona, puede ser que tú tengas como un pequeño bache en la salud, también me diría, o algún pariente tuyo también, ¿vale? Pero que se va a recuperar todo. En el juicio, y sobre todo de la señorita rica, puede ser que alguien más joven que tú o en tu entorno quiera, pues, como diría yo, reclamar algo. Es un reclamo de algo. Y te va a llevar a la ley, por decirlo así, para reclamar algo que cree esa persona que es suyo, ¿vale? Pueden ser bienes, inmuebles, pueden ser cosas así, también te diría. Hay un amor feliz con una mujer que aparenta ser mucho más joven que su edad y es una persona bastante cariñosa, bastante feliz, es una persona que siempre se ríe, es una mujer que parece que no le pasan los años, pero es su amor eterno, tiene un secreto en el corazón y es que ama a una persona por muchos años ya. Pero no lo declara, o sea, lo lleva como en secreto también. Nos habla de cambios, también de mudanzas, pero también nos habla de arreglos de tu casa. También me dice, vas a estar ahora con mucha energía de vender o comprar. Pero también me dice que puede ser que tú estés ahora como mirando de qué manera enfocas una... Que en principio fue como una afición, ¿vale? Pero puede ser como que decoradora o decoradora o modelo o algo que tenga que ver con la ropa, también me dice. Está muy marcado y eso te va a ir muy bien, porque eso va a ser que puedas coger un local, empieces a trabajar de eso y te va a ir muy bien, también me dice. ¿Alguien está en tus pensamientos? Sí, de día y de noche, no te olvida. Puede ser una persona que hace poco que has conocido y no ha podido ser por circunstancias, pero es una persona que no te olvida y siempre te tiene en el pensamiento, también te tengo que decir. ¿Algo va a acabar? Sí, algo va a acabar porque ha habido y va a haber una racha de clises y todo eso que va mal en las energías de los seres humanos. Eso se acaba para que empiece a moverse el dinero en tus manos y en las manos de mucha gente. El miedo a todo lo que nos acontece se va a romper ya con el eclipse del día 28 para que entre el dinero, las energías positivas y todo se vaya moviendo a positivo. ¿De acuerdo? Serán noticias más buenas, todo se irá arreglando, se hablará mucho más de paz para vosotros como seres humanos y para el mundo también nos diría. Amigos del canal de Rosa de Jerico, hasta aquí ha llegado el interactivo. Muchísimas gracias, os mando un beso muy grande, os deseo lo mejor, ya lo sabéis, y viendo las mancias siempre con vosotras, claro que sí, aquí, en el canal de Rosa de Jerico. Muchísimas gracias y os espero en próximos vídeos. Gracias.